Bienvenidos a la tercera y última parte de este especial de ciclo menstrual. En esta parte hablaremos sobre los remedios naturales que ayudan con los problemas del ciclo menstrual. Para conocer más sobre este tema, el Dr. Mario nos responde algunas preguntas. ¿Qué remedios naturales son los más utilizados por las mujeres con problemas en sus ciclos menstruales? Entre los más empleados se encuentra el comino negro, el ñame silvestre, el polen de abeja, la rosa mosqueta, el sausgatillo, el cojosh negro, el aceite de onagra, la maca andina, el donkwai, el astrágalo, la canela, la manzanilla, el jengibre y el fenogreco. ¿Cómo ayuda el comino negro en estos casos? Desde hace miles de años se utilizan las semillas de esta planta para curar los dolores de cabeza y de las muelas. Y la congestión nasal. Además, se ha comprobado que la aplicación de un gel que contiene 30% de su aceite en las mamas durante el ciclo menstrual disminuye el dolor en estos órganos glandulares. También se cree que la aplicación del aceite de comino negro en la cabeza todos los días puede disminuir de forma leve el dolor menstrual. ¿Y el ñame silvestre? Esta planta contiene diosgenina, una sustancia química que en el laboratorio se convierte en diversos esteroides. Por ello se utiliza como una alternativa natural a la terapia con estrógenos para problemas menstruales y de infertilidad. Sin embargo, no hay evidencia científica que garantice su eficacia. De todos modos, su empleo se considera seguro, aunque en grandes cantidades puede provocar vómitos, cefaleas y dolores estomacales. ¿Para qué sirve el polen de abeja? Esta sustancia se obtiene del polen de la flor que se junta en el cuerpo y en las piernas de las abejas obreras y también puede incluir su saliva y néctar. En general, se utiliza como nutriente para estimular el apetito y mejorar el rendimiento atlético. Además, hay indicios de que un producto que contiene 36 miligramos de extracto de polen de abeja, 6 miligramos de jalea real y 120 miligramos de extracto de pistilio disminuye la irritabilidad, la digestión abdominal y el aumento de peso, entre otros signos del síndrome premenstrual. ¿Y la rosa mosqueta? Este producto hace referencia a la parte redonda de la flor del rosal, que contiene sus semillas. Algunos estudios señalan que el consumo de su extracto puede disminuir el dolor y los calambres menstruales. Su uso se considera seguro cuando se ingiere en dosis alimentarias. ¿Qué es el sauce gatillo? Esta planta medicinal, también conocida como Pitex angus castus, se utiliza para tratar la infertilidad y regular los niveles hormonales y los ciclos menstruales. Se estima que la misma incrementa la ovulación y ayuda a reducir la prolactina y los excesos de estrógenos. Además de mejorar los síntomas premenstruales y la menopausia, favorecer la secreción de leche y facilitar el sueño. ¿Y el cohox negro? Esta planta, también se emplea para aliviar los síntomas menstruales y de la menopausia. Aunque los resultados obtenidos sobre su eficacia, son contradictorios. Se utiliza en forma de polvo, comprimidos o líquidos en dosis de 40 a 140 miligramos por día. ¿Para qué se utiliza el aceite de onagra? Este aceite contiene vitamina E y ácidos grasos omega 3. Se lo emplea como suplemento para tratar los síntomas premenstruales, en especial el dolor en los senos, aunque de momento no hay evidencia científica que respalde su eficacia. Su uso es seguro, aunque puede generar dolor de cabeza y malestar estomacal. ¿Y la maca antina? Esta raíz que crece en el altiplano, se emplea para regular problemas hormonales y la ausencia de periodos menstruales. La maca contiene muchas vitaminas y nutrientes y su uso por hasta 4 meses también se considera seguro. Sin embargo, tampoco hay suficientes evidencias para determinar su efectividad para tratar la amenorrea. ¿Qué efectos tiene la canela? La canela se obtiene de la corteza de un árbol llamado canelo y tiene cualidades aromáticas, antiinflamatorias y oxidantes. Se cree que ayuda al organismo a regular los niveles de glucosa y los ciclos menstruales. Se consume como infusión hirviendo dos ramas de canela en medio litro de agua o mezclando dos cucharadas de su polvo. Su uso es seguro para la mayoría de las personas, aunque en altas dosis requiere de ciertos cuidados en aquellas con problemas hepáticos. ¿Y el fenogreco? También conocida como alolva, las semillas de esta planta mostraron cierta eficacia para regular los ciclos menstruales, aliviar los cólicos y reducir la glucosa. Además, el fenogreco contiene hierro, magnesio y fibras que ayudan a combatir la anemia y recuperar el apetito. ¿Cómo ayuda el donkwai? La raíz de esta planta se utiliza para tratar afecciones del ciclo menstrual, como la disminorrea y las migrañas, y la infertilidad en las mujeres. Se dice que su uso equilibra los niveles de estrógeno y mejora las tasas de implantación del embrión, aunque a la fecha tampoco hay evidencia científica que lo respalde. ¿Y el astrágalo? Existen indicios de que el empleo de la raíz de esta hierba ayuda a prevenir los ciclos menstruales irregulares y la amenorrea. ¿Qué efectos tiene el jengibre? Esta planta ayuda a reducir las náuseas y los dolores menstruales, gracias a sus propiedades analgésicas y antiinflamatorias. Se emplea en 200 miligramos 4 veces al día, durante el inicio del ciclo menstrual, por al menos 3 días, y sus efectos son similares al del ibuprofeno. ¿Y la manzanilla? También conocida como camomila, esta planta tiene un leve efecto sedante y antiinflamatorio, que ayuda a tratar la ansiedad, el estrés, los problemas de sueño y los síntomas premenstruales. Se bebe como infusión, en dosis de entre 2 y 4 gramos por cada taza de agua, entre 2 y 3 veces al día. ¿Es seguro utilizar estos remedios naturales? Estas hierbas y plantas no están reguladas como los fármacos tradicionales, y no precisan someterse a pruebas estrictas para colocarla a la venta. Por ello, hay que ser muy cuidadosos a la hora de utilizarlas. Muchas de estas hierbas pueden ser tóxicas si se consumen en dosis altas, o causar interacciones con otros fármacos. Además, su uso no se recomienda en ancianos, niños, embarazadas y lactantes, y en pacientes que van a pasar por una cirugía. ¿Qué consejo le daría a una persona que va a comenzar a utilizar hierbas naturales? Antes de comprar cualquier producto, le recomendaría buscar información en sitios no comerciales, como organismos gubernamentales, y consultar a su médico. También revisar las etiquetas para conocer todos los ingredientes y desconfiar de los que ofrecen resultados exagerados o milagrosos. Por otro lado, para evitar efectos secundarios, es importante que comiencen su utilización en dosis pequeñas e ir subiendo la cantidad en forma gradual hasta que el organismo se acostumbre. Frente a cualquier síntoma, deben dejar de tomarlas. Y hasta aquí el especial de hoy. Seguramente no conocías muchos puntos de los que aquí tratamos. Comenta, danos un like y suscríbete. No olvides que toda esta información la consigues en los libros del Dr. Mario, que están disponibles en Amazon. En la descripción de este video, te dejaremos el link.